El Ministerio de la Producción y Comercio Exterior impulsa a nivel nacional el programa Enlaces Productivos. El propósito es acompañar a los emprendedores mediante capacitaciones, acceso al mercado local, posicionamiento de marca, promoción, venta de productos y validación de modelos de negocios con clientes. Todo esto se desarrollará en los principales autoservicios de la Zona 7. A través de este tipo de stands, los que se ubicarán en supermercados aliados, productores de las tres provincias pueden exhibir sus productos. El acompañamiento en capacitaciones, asesoría, apertura de nuevos mercados para emprendimientos que a veces no tienen todas las oportunidades para poder desarrollarse en estos ámbitos importantes del giro de negocio de cada uno de ellos. Nosotros hemos considerado hacer que este nuevo programa sea de doble vía. Eso quiere decir que el lanzamiento se lo realizará también en las demás provincias de la Zona 7 y los emprendedores artesanos podrán comercializar, por ejemplo, de Loja en el Oro y de Loja acá en Loja. El gobernador de Loja, Paola Aguilar, dijo que exhibir nuestros productos en otras zonas, a través de stands colocados estratégicamente en los principales supermercados, es fomentar su inserción estratégica en los mercados locales, nacionales e internacionales. Creo que nuestros emprendimientos ya están queriendo dar un paso más fuerte, un paso más hacia arriba. Y no solamente es esta su zona, sino que comercializarlos a nivel de todo el país y también potencializarlos para que puedan ser comercializados hacia el exterior. Los fabricantes de productos alimenticios, de limpieza y artesanías pueden inscribirse desde este miércoles 29 de mayo hasta el 19 de junio y ser parte del programa Enlaces Productivos. Comuníquese a la Zonal del Ministerio de la Producción. Edison Sánchez, Mundo Visión.